Es en laboratorios como este donde se encargan de mostrarnos cuál es el componente dentro del cannabis que está por encima de los demás. Y también si tiene el componente psicoactivo, el THC, el que es ilegal en nuestro país, por encima del 0,20. El primer paso del análisis para determinar el contenido en tetrahidrocannabinol es necesario pesarlo, puesto que necesitamos luego el dato de la pesada original para hallar la concentración final real en el producto. A continuación vamos a extraer el contenido aplicándole a la muestra una mezcla de solventes orgánicos. Ahora vamos a agitar. Esto va a estar centrifugando y va a separarnos los sólidos de la parte líquida. Pues ahora el extracto lo vamos a poner en el aparato denominado cromatógrafo de líquidos, que analizará, separará los diferentes compuestos del cannabis y nos dirá el contenido en tetrahidrocannabinol. Está todo informatizado. Todo informatizado. El resultado del análisis es un cromatograma que nos identifica los diferentes compuestos de cannabis que contenía la muestra. Entre ellos, el más importante, el THC o tetrahidrocannabinol, que es el compuesto que está regulado y cuyo máximo es el 0,2%. Todo informatizado. ¡Vamos a Cast protected! Así que estamos viviendo el tercer strokes.